Betty, ¿qué pasó con el ciclón que pronosticó meteorología? ¡Son vendehumo! No, yo creo que abren, tratándose de meteorología, abren el paraguas. Tú eres como un ciclón, tú eres como un ciclón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Quemándote mi vida! Ciclón, ciclón, che, pero soplaba el viento, ¿o no? Tú eres como un ciclón, tú eres como un ciclón. Ciclón, ciclón, arrastrando con todo. Ciclón, 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 llevándote mi vida. Ciclón, 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 arrastrando con todo. Soy un huracán. Ciclón, ciclón, ciclón. ¡Ay, qué lindo día tenemos hoy! Hoy sí, ahora, pero anoche, anoche soplaba el viento como loco. Llama. ¿Qué? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos a llamar? Betty, ¿ya puedo salir? ¿Pasó el super temporal? Sí, sí. Dice Seba, sí. ¡Afuera! Sí, sí. Podés salir uno. ¡Un amigo! ¡Amigo! Ahí vamos. A llamar a cualquier número, ¿eh? Al azar. ¿Amigos del ciclón? Sí. Sí. Que gane San Lorenzo. Que es el ciclón también. Hola. Buenas tardes, señora. Sí. ¿Cómo sobrellevó la madrugada de hoy con el ciclón? Señora, ¿le afectó? ¿El ciclón? ¿El ciclón? ¿El viento fuerte de anoche? No, creo que se ha equivocado de número. No, es que estamos llamando al azar para saber si le ha afectado el ciclón. No, nada. Nada, nada. Perfecto, todo perfecto. Bien. ¿Durmió bien, correctamente o se despertó en medio? Perfecto, perfecto. Bien. Yo lo que pasa es que tengo que llenar un formulario porque estamos preguntándole a los diferentes ciudadanos, al azar, si sobrellevaron bien la madrugada o si se despertaron a la noche, si tienen burletes, señora. No, no. No tiene burletes. Estoy llenando el formulario. No tiene burletes. Discúlpeme, pero estoy medio ocupado y me tengo que ir. Chijete, chijete. ¿Tú eres como un ciclón? ¿Tú eres como un ciclón? ¿Tú eres como un ciclón? ¿A dónde, señora? Ciclón, ciclón. Quemándote mi vida. Ciclón, ciclón. Llama. Dejándome una herida en todo mi corazón. Ciclón, ciclón. Dejándome una herida. Bien. Hacía tiempo que no nos cortaban. Sí. ¿Hola? ¿Aló? Tú eres como un ciclón. Ciclón, ciclón. Tú eres como un ciclón. Ciclón, ciclón. Arrastrándome con todo. Ciclón, ciclón. Quemándote mi vida. Arrastrándome una herida. Ciclón, ciclón. Ciclón, ciclón. En todo. Que llueva, que llueva. Hola. Hola, buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿Cómo sobrellevó la madrugada de hoy con el ciclón, señora? ¿Le afectó? La verdad que estuvo feo, ¿no? Horrible. Un viento bárbaro se sentía. Sí, horrible, horrible. ¿Por qué? Bueno, porque justamente estoy llenando un formulario para saber cómo ha afectado, cómo han vivido los ciudadanos el ciclón de ayer. Sí, hay horrible. Un viento terrible. Horrible, viento y lluvia. Bien. Y después se acomodó, ¿no? Aunque hace frío ahora, ¿no? Claro, el tema es que yo tengo algunas preguntas para hacerle, yo anoto en observaciones que para usted fue horrible, ¿verdad? Sí, sí, un viento terrible, no sé por qué. Bien, viento terrible. Vasa lloviendo, no sé, no sé por qué. Viento terrible. Sí. Pasó lloviendo. Bien, perfecto. Sí. Sí, y yo le pregunto, ¿cómo sobrellevó la madrugada de hoy con el ciclón? Usted me dice, bien, más o menos, horrible. Horrible, horrible. Sí, está bastante feo estaba, sí, sí. Horrible, bien, perfecto. Sí. ¿Se despertó en la noche, señora, con el ruido del viento? Ah, sí, sí, yo pensé que eran aviones, que sentí como un avión, pero no era el avión, yo creo que era el viento, ¿no? Viento, bien, perfecto. Sí, sí, era el viento, me parece. Bien, perfecto. Sí. ¿Tiene chimenea en su casa, señora? Estoy arreglando el caño, vio. Estamos arreglando que se había roto el caño, sí, se había roto, sí, sí. Bien, perfecto. Tiene veleta arriba, no sabe. No, no sé lo que es eso, sí. Que da vuelta el, bueno. Ah, no, eso no, eso no, 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 para ver el viento, no, no. ¿Tenía ropa colgada en la cuerda, señora? Ay, sí, colgué, colgué, no, no, pero estaba, estaba, sí, sí. ¿Se le voló alguna prenda? No, 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 no. No, no, perfecto. Sí. Muy bien, acá tengo que llenar. Sí. Me dice observaciones en cuanto a la ropa. Sí. ¿Qué tipo de ropa tenía colgada, señora? Sí. Ah, no, no, ropa simple, así nomás. Calzoncillos. Sí, ese tipo de cosas. Ropa interior. Sí, sí, sí. Pantalones vestidos. Sí, ese tipo de cosas. No, porque yo tengo que llenar en el formulario. Seguro, sí, sí. Ropa, ropa de todo tipo, pongo. Sí, porque vuelan, a veces vuelan chapa y esas cosas de otro lado, ¿no? Sí. Exactamente, sí, sí. Sí, sí. ¿Se ha volado algún techo de chapa? Antes me había volado del costado de otra casa, pero ahora no, ahora no. No, entonces pongo no, pongo no. ¿Qué pongo en la ropa, señora? Pantalones, vestidos, ropa interior. Ah, no, ropa interior nomás. ¿Femenina o masculina, señora? De las dos, igual, dejé porque como era ropa interior. Femenina y masculina, perfecto, bien. ¿Tienes jardineras o macetas colgadas, señora? Tenía, algunas se me cayeron que tengo que arreglarlas, ¿bio? Pero se le cayeron por la lluvia, por el viento, ¿no? Por el viento, pero sí, las tengo que arreglar, ¿bio? La pregunta dice, ¿se le ha roto alguna maceta por el viento? Sí, no, pero son de plástico, ¿bio? Ah, de plástico, justo acá me dicen, sí. Plástico. Sí, pero las que estaban colgadas, algunas cayeron, sí. De papel, sí, perfecto. Bien, ¿no las entró? No, no, porque estaban colgadas. ¿Tiene plantas? ¿Tiene plantas? Sí, antes las tenía mejor, ahora están más o menos. ¿Qué tipo de plantas tiene, señora? Porque tengo que llenar en el formulario. Sí, sí, no, no, simples. ¿Qué tipo de plantas simples? Plantas simples, sí, sí. ¿Gomero? ¿Cómo? ¿Gomero, Gomero? No, 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 Gomero, no. ¿El hecho, el hecho? ¿Ruda? No. Algo, algo, algo tengo, pero pocas malvón y esas cosas, pocas cosas, sí. ¿Marihuana? Ah, no, eso no, no sé ni cómo es eso, no. No, no, yo tampoco, no, no. No lo conozco. ¿Romero? No, no, tenía antes. ¿Lucho, Lucho, Romero? Se me secó, se me secó, sí, sí. Alguna helada, yo que sé. ¿Helada? El bromosis, yo que sé. Helada, espérenme un momento. Tenía más antes que ahora, ¿no? Sí. ¿Burletes tiene, señora? Sí. Sí. ¿Qué burletes de...? Ah, más o menos, está medio, más o menos. Sí, hay que cambiar los burletes, señora. Sí, sí, hay que cambiarlos, sí. Le pregunto esto, porque la siguiente pregunta es si sentía el ruido del viento. Yo sentía que parecía un avión que pasaba, pero me parece que era viento, ¿no? Si se me permite, ¿usted podría hacerme el ruido del viento? Así yo lo pongo en el formulario. Ay, ¿cómo hacen los aviones el ruido ese? ¿Cómo es? Ese ruido motor, pero no sé si era el viento o el ruido de un avión. Bueno, a ver, ¿cómo es, señora? Porque así te anoto. Ay, yo como así, no, un ruido más grande, más grande. No, 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 no. ¿Cómo, cómo? No, 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 ¿no? ¿Cómo hace el avión, vio? Sí. Sí, un ruido raro, raro, sí. Sí, era un terrible ruido, ¿no? Yo tengo que anotar el ruido, señora, se lo voy a hacer yo, porque si usted no me lo hace... Sí, a ver, sí. Usted me dice, sí, no le voy a hacer varios ruidos. ¿Cómo hace el ruido el avión, así? Le voy a hacer varios ruidos, señora. Sí, por ahí, sí, por ahí, más allá. Ahí, 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 más o menos. Sí, ahí. ¿Otro? Sí. Sí, no, no, más o menos, vio, vio, el primero parecía más en más. Sí, un ruido más grande, un ruido a viento, a viento. ¿Otro? Sí, porque no creo que anden los aviones con ese día, ¿no? Claro, claro. ¿Otro? No, 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 no. Perdón. El anterior, el anterior, el primero, me parece, sí. A ver, ¿otro? El primero, sí. No, no. Perdón, perdón, que recién almorcé. No, el primero, el primero. Todavía estoy este con... Sí, el primero, vio. Ah. Sí, no, 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 no. Bien. Bien. Al despertarse hoy, miró por la ventana a ver cómo, cómo... Ah, que estaba feo, sí, muy feo, sí. Sí, perfecto. Muy bien. Sí, sí. Corrito, pongo sí. Sí, golpeaba el viento alguna, alguna puerta, vio que algunas puertas golpean. Ah, sí, sí, sí. ¿Golpeaba? Sí, sí, golpeaba. Se sentía ruidos raros, ruidos, sí, de viento, ¿no? Ruidos, ruidos de... Yo le voy a hacer algunos ruidos de puertas, usted me dice si eran así o no. Sí. No, no, ruido como hace el viento, vio el... A ver, ahora. Ah, por ahí, por ahí, por ahí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, perfecto. ¿Tiene mascotas, señora? Alguna, alguna, este, alguna, alguna, para... Sí, mascotas, mascotas, digo, mascotas. Sí, 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 mascota de animales, ¿y usted? A pocos, pocos. Hay otra. ¿Pero qué tiene, loros, cotón? Ah, no, no me gustan los loros, no, no. No, no me gustan los loros. No, no, no me gustan los loros, no. Sí. ¿Usted sabe lo que me... ¿Sabe lo que me... ¿Sabe lo que me pasó? Sí, no. ¿Con el viento de anoche? Sí. Yo lo... A mí, yo tengo mucha sensibilidad con los animales. Sí. Y no sé por qué, voló un loro y... Sí. Y abrí la puerta de casa y me lo quedé. Ah, está bien, está bien, está bien. Me lo quedé. Si le gusta, a mí no me gustan los loros. No, no, a mí tampoco, pero... No, no, porque sucia la jaula mucho. Pero aprendan rápido a hablar. Ah, eso sí, ya hay que estarle limpiando la jaula, y venga, hay que limpiarle, hay que limpiarle, ¿no? Sí, yo le... Raúl le puse. Sí. Raúl saludó a la señora. ¡Hola! Ay, ¿cómo habla? Sí, sí, sí. Ah, ¿no será un loro paraguayo o no? No, es americano porque dice hello. Ah. Hello. Ay, que la tirón. Hello, hello. Sí. Hello. Sí. Paraguayo no tengo una novia de Paraguay. Sí. No porque esos loros famosos que hay. Sí, sí, el loro paraguayo. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, tengo, pero no es el único. Sí, no me gustan los loros, no, no. No le gustan. No, no. No, ve yo... Sí. Tengo los perros que están lagrando. Y a mí, escuche, escuche. Sí. Ah, eso no sé si es gallina o qué. Sí, sí. Yo, cuando hay un ciclón, cuando hay mucho viento... Sí. ...yo voy buscando animales. Ah. Este, porque hay que resguardarlos. Ah, ah, qué bien que está eso. Ah, lo que... Un gato. Cuando uno va a tirar a la basura... Un gato me da. Ay, qué perrada que sale. Ahí tengo que salir con un palo y la bolsa de basura, ¿vió? Sí. Porque atacan. A las dos de la mañana... Sí. Que había... Es cuando empezó la alerta. Sí. A las... Sí, sí. A las dos de la mañana. Yo sentí golpes en la puerta de casa. Ah, sí. Y yo dije, es el viento, es el viento. Es el viento, ¿no? Y abrí la puerta... Sí. ¿Qué es eso? Un elefante. No, no, no. Ya no es. No, no, elefante no. No creo en ese país, no. Va. Es zoológico nomás, ¿verdad? No, no, no. Pero había un elefante. Yo no sé si se estaba perdido o qué. ¿No vio que encontraron una pitón en... Ah. Encontraron una víbora en Carrasco. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, no sé si me encontré un elefante. Bueno, perdona que tengo gente en la puerta, vio. Sí. Perdóneme que voy a cortar, vio. No será un elefante. No, no, no. Perdóneme que le voy a cortar, pero hay gente en la puerta. Bueno, gracias señora, ¿eh? Sí, bueno. Es malos pensamientos. No, no. Es todo lo que siento. ¿Qué chijete, loco? Te mereces lo peor. A las dos de la mañana me tocó la puerta un elefante. Ojo, puede pasar. En este país puede pasar, ¿eh? Es puro sentimiento y me siento contento. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la pausa? Nos vamos a la pausa. Luego de la pausa, la comunicación. Si todo es un lamento. Mano, Mano Jueves al 101-9. Posada al 101-7. Hoy sorteamos un fin de semana en Posada del Siglo XIX en Salto. Hermosísimo lugar. Y desde cualquier lugar podés enviar Posada al 101-7. Es malos pensamientos. Y al 2-400-8-2-3-5 seguí la frase. En mi cama no me gusta que... En mi cama no me gusta que... En mi cama no me gusta que... Seguí la frase. Al 2-400-8-2-3-5. En mi cama no me gusta que... En mi cama no me gusta que... Es puro sentimiento y me siento contento. En mi cama no me gusta que... Seguí la frase. Al 2-400-8-2-3-5. En mi cama no me gusta que... Telefunken al 101-7. Siento... Es malos pensamientos. Posada al 101-7. Y luego de la pausa, cumple malos. Cumple malos y tu fecha de nacimiento al 101-7. Aprovechá, ¿eh? Si es tu cumpleaños, feliz cumple malos. Cumple malos al 101-7. Si todo es un lamento, esto es lo que siento.